...cosas que vives en cada país, de tu última visita, que es lo más lindo que recuerdas. ...homenajes de baño Catalina, en un homenaje especial, recordándonos la historia de esta singular prenda del vestir veraniego. Desde su aparición graciosa en la costa francesa, por aquellos años de 1870, cuando el mundo ya comenzaba a vivir una Belle Époque. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video!